Yo he venido a quedar bien contigo Tal como te lo dije, aquí vengo a brindarte esta humilde canción Espero que la letra sea del agrado tuyo y que cuando la escuche Comprendas que es el fruto de algo que tu sembraste aquí en mi corazón Quiera Dios que la vida, el todopoderoso por siempre te proteja Y que por tu camino se mantenga brillando siempre un rayo de sol Que el sueño más preciado que tengas en la vida pronto se te realice Porque eres noble y buena, porque te lo mereces y así lo quiero yo Lo prometido es deuda y por eso te he venido a quedar bien contigo Que el sueño más preciado es deuda y por eso te he venido a quedar bien contigo Quiera Dios que la vida, el todopoderoso por siempre te proteja Y que por tu camino se mantenga brillando siempre un rayo de sol Que el sueño más preciado es deuda y por siempre te proteja Que el sueño más preciado que tengas en la vida pronto se te realice Porque eres noble y buena, porque te lo mereces y así lo quiero yo Lo prometido es deuda y por eso te he venido a quedar bien contigo Lo prometido y estoy contigo Lo prometido es deuda, estoy contigo Tranquilo, tranquilo, viejo, estoy contigo Tranquilo, tranquilo, estoy contigo